La semana comenzó con la noticia de una violación grupal a una mujer que, bueno, esto está en investigación, pero además también ha conmovido a los uruguayos y ha generado diferentes puntos de vista en redes sociales y en la sociedad. Para conocer, bueno, cómo es el proceso, muchas preguntas que han surgido a propósito de este caso, es que vamos a recibir a la doctora Alicia Deus, abogada especializada en derechos de niños, niñas y adolescentes y además co-redactora de la Ley Integral de Violencia Basada en Género. Bienvenida, doctora. ¿Cómo anda? Gracias. Buenos días. Bueno, este caso ha tocado la sensibilidad de los uruguayos. Hasta nos hemos peleado, muy movido el tema. Primero que nada me gustaría preguntarle cuán frecuentes son estos casos. Ahora nos enfocamos en este, ¿no? ¿Es más frecuente de lo que vemos casos como estos? Lamentablemente la violencia sexual y estos casos de violaciones grupales han sido históricamente frecuentes y suceden. Este caso quizá ha tomado otra difusión y ha habido como más indignación popular o pública, pero son casos que han sucedido, que muchas veces no se han denunciado o si se han denunciado quedan en... se investiga poco y mal y quedan en la nada, lo cual es una terrible re-victimización también para las víctimas, que se logre denunciar con el costo emocional que tiene el exponer lo que sucedió y que no pase nada, que la justicia no actúe, que las víctimas en definitiva no tengan acceso a la justicia. ¿En consecuencia de qué es esa situación que se plantea? Digo, que la víctima no sienta el respaldo de la justicia, que no sienta el respaldo tal vez de la sociedad. ¿Qué es lo que pasa concretamente? Y bueno, la violencia de género, porque digo, la violencia sexual es una manifestación de la violencia basada en género hacia las mujeres y hacia las niñas y niños, y realmente es algo cultural, histórico, donde, bueno, esas cosas suceden o se naturalizan en muchos casos, y como el abuso sexual infantil, que en muchas situaciones está naturalizado y pasa, bueno, es algo que sucedió o que sucede y nadie lo denuncia y no pasa nada, o la violencia hacia las mujeres, que ha sido, bueno, históricamente, en algunos casos sistemática, cuando entran en las situaciones de guerra, entran y violan a todas las mujeres, cuando entran victoriosos un grupo y violan a todas las mujeres. Y, bueno, en lo individual también es una forma de expresión de lo que es, bueno, el sistema de género que tenemos, ¿no? Donde hay una dominación o una ansia de sometimiento hacia las mujeres. ¿Seguimos teniendo una justicia machista? Bueno, yo creo que va cambiando, la justicia va avanzando y va cambiando y va incorporando, bueno, por lo menos en la normativa, la perspectiva de género, pero sin duda que falta, falta formación, falta bastante. Usted hablaba, y muchos operadores de justicia hablan de la revictimación, ¿no? Una mujer que vive esta situación, después tiene que volver a repasarlo, tiene que ser revisada en su cuerpo nuevamente, donde fue que se cometió el delito. Para ir un poco puntualmente a este caso e indignación que ha generado esta situación, pero también, por ejemplo, que los imputados, no, los sospechosos, se hayan negado a dar la prueba de ADN. ¿Qué se prevé en los procesos? Bueno, en realidad lo que se prevé es que se produzca, a través de la Fiscalía actualmente, una investigación donde se recolecten evidencias que no solamente están constituidas por la prueba de ADN. Digo, hay otro cúmulo de evidencias de cómo se dieron los hechos, en qué lugar, eventuales testigos, digo, en cada caso va a verse y a recolectarse un cúmulo de evidencias que van a constituir la prueba. Por lo tanto, la prueba de ADN, sin duda que es importantísima. Yo no conozco el caso desde adentro en particular, pero conozco lo que ha salido en la prensa. Claro, porque generó indignación que como los hombres se negaron, no había elementos suficientes para lograr la imputación en 48 horas y por eso que quedan emplazados pero se van a su casa, ¿no? Exactamente. Lo que no quiere decir que no puedan ser imputados posteriormente. Por la... al conseguir la prueba de ADN o por otras evidencias que se puedan recolectar posteriormente. Digo, eso no es obstáculo a que termine formalizándose una investigación y terminen siendo juzgados estas personas. Ahora, Alicia, ¿ahí hay un error en el procedimiento judicial? Digamos, a estas personas que son denunciadas tras lo ocurrido, ¿no se los debería obligar a brindar una... ¿no? A tener una muestra de... Bueno, eso hay que ver porque creo... Porque si esta chica que denuncia está en estado de shock, prácticamente no puede hablar luego de lo sucedido, hay que llevarla al hospital, a que le hagan las pericias, que se le evalúe. ¿Tiene que pasar por todo ese proceso una persona que denuncia haber sido violada por cinco hombres y estas personas se pueden volver a la casa? Porque la justicia respalda que el procedimiento sea de esa manera. Bueno, digo, hay un principio de inocencia, un principio constitucional, donde hay que demostrar la culpabilidad de la persona que está denunciada o acusada. Por eso mismo, ¿el proceso es el correcto? Pero es que, digo, todavía, por lo que yo tengo entendido, la fiscalía solicitó al juzgado que autorice una prueba de ADN de estas personas en forma compulsiva o no sé cómo se va a lograr. Pero, de todas maneras, el negarse constituye un... Puede constituir un indicio de culpabilidad también. Bien, no solamente con eso se va a juzgar o se va a imputar a una persona, pero es un indicio en su contra, porque por algo no se quiere realizar la prueba de ADN. Eso es indudable. Entonces, bueno, hay que ver qué evidencias ha recolectado la fiscalía, que todavía no está en conocimiento público. Y, bueno, digo, la fiscalía confía, según ha dicho, en que va a lograr la imputación de estas personas. ¿Qué rol juegan los tiempos en procesos de este tipo? Cuando muchas veces, May lo decía, este es el caso, la víctima no está en condiciones de declarar. Y también, ahí sumo los tiempos de denuncia, ¿no? En este caso se hizo de inmediato, ¿no? Ni bien pasó el suceso y por eso se pudo detener a estos hombres. Pero en otros eventos la denuncia a veces cae años después, ¿no? Con toda la batabuela que viene, ¿por qué ahora? ¿Tiene otros intereses escondidos? Sí, exactamente. Los tiempos, lamentablemente, corren en contra de la víctima, cuando en realidad las víctimas pueden hablar y denunciar cuando pueden y no cuando quieren. No siempre, en forma inmediata al hecho, la víctima puede denunciarlo primero por el estado de shock que puede haber quedado, por vergüenza, por una cantidad de cuestiones que se plantean de daños gravísimos en su emocionalidad, en su psiquismo, además de las eventuales secuelas físicas que pueden haber quedado en un caso de violación que no siempre quedan. Pero cuando hay secuelas físicas es importante que la denuncia se haga lo más inmediatamente posible, justamente para que las pericias que se hagan sobre el físico puedan arrojar resultados que puedan servir después como evidencia para el proceso. A veces parecen cuestiones muy básicas y que no tendríamos ni que decirlo, pero ¿hay canales puntuales para denunciar este tipo de situaciones cuando ocurren? Llamo a la policía y ya está hecha la denuncia. Bueno, sí, se supone que la policía en todas sus reparticiones está capacitada para recibir una denuncia de un eventual delito. Están las unidades especializadas en violencia doméstica y de género y sexual que tienen una capacitación especial no solamente para recibir las denuncias, sino para recibir a las víctimas y darles un tratamiento adecuado para evitar ya la revictimización que produce el poner en palabras lo que sucedió y según cómo sea el intercambio, el interrogatorio, ya puede llegar a ser muy revictimizante para las víctimas. Entonces, las unidades especializadas están formadas, capacitadas para recibir esas denuncias. Las fiscalías también, lo que pasa es que las fiscalías tienen también muchísimo trabajo. Las fiscalías especializadas en Montevideo, cuando empezó el nuevo código, eran dos y hace tres años, casi tres años y pico, y ahora son ocho. Es impresionante. El otro día yo escuchaba al doctor Williman de la Facultad de Derecho, de la Cátedra de Derecho de Penal, de Práctica Penal, y él decía que empezó siendo una atención al público, en general a víctimas de delitos, y actualmente el 70% prácticamente de los casos que tienen son por violencia sexual. Entonces, es realmente una temática y una problemática que debería ser atendida de otra manera y con políticas públicas como mucho más adecuadas. ¿Los recursos disponibles, digamos, van en contra de la mejor resolución de estos procesos? Sin duda, los recursos son escasos y, bueno, creo que la directora de la Unidad de Atención a Víctimas lo ha dicho, digo, están como muy desbordados porque hay también muchísimas víctimas que son atendidas por la Unidad de Víctimas y Testigos y no tienen recursos suficientes. Sí, hay 27 técnicos para todo el país, solamente para el Este hay dos, ¿no? Todo lo que pasa en el Este, por ejemplo, en la temporada estival, ¿no? Doctora, justamente le quería preguntar desde su trayectoria, ¿ha habido un cambio desde que existe la Unidad de Víctimas de Fiscalía en el apoyo que termina, digamos, en una mejor actuación en el proceso de la víctima? Por ejemplo, al ser acompañada, al darle una seguridad en estos casos, ¿no?, de violencia sexual, de poder dar un testimonio, digamos, más armado. Sin duda. El nuevo Código del Proceso Penal que estableció la Unidad de Víctimas y Testigos de Fiscalía es un cambio realmente rotundo en lo que era el acceso a la justicia de las víctimas. En el código anterior, las víctimas no existían, no tenían un lugar en el proceso, eran a lo sumo un objeto de la prueba, pero no tenían ningún derecho en particular en el proceso. Hoy en día, el código les da un cierto lugar en el proceso, no llegan a ser una parte, pero tienen un lugar en el proceso. Está la Unidad de Atención a Víctimas y permite otro tratamiento no revictimizador o mitigar o minimizar un poco la revictimización que inevitablemente se produce por el pasaje de las víctimas por el sistema de justicia. Ahora, justamente hablando de revictimización, por estos días este tema estuvo en el tapete, estuvo en discusión y debate en las redes sociales y muchas veces, creo que nos pasó a todos leer, ella se buscó, qué rapidita, cómo se va a ir a tener relaciones sexuales con alguien que recién conoció, el peligro que implica eso, los riesgos. Como mujer, como abogada que participó en la redacción de la ley basada en género, ¿qué podemos decir? ¿Cuánto nos falta como sociedad para poder entender que hay cuestiones de libertades que se tienen que respetar para un lado y para el otro? Muchísimo nos falta todavía como sociedad, digo, sigue existiendo ese doble parámetro para las mujeres y los hombres. El hombre puede tener relaciones sexuales con... Por supuesto, cuanto más tenga, mejor, está mejor visto. Sería impensable la situación inversa, que un hombre conoce a una mujer, va a... Y lo viola. Y ella le propone y aparecen otras dos o tres a violarlo, ¿no? Sería impensable, es impensable. Es impensable, pero es que sigue existiendo ese doble parámetro y por eso es tan importante la educación, la formación, para ir produciendo esos cambios culturales, sin los cuales no va a cambiar la realidad. Educación sexual para las niñas y niños y adolescentes, que tengan información para evitar el abuso sexual infantil intrafamiliar, por ejemplo, que es tan frecuente, que tengan información sobre su cuerpo, sobre quién puede acceder o tocar su cuerpo, quién no puede, qué se puede hacer. Digo, eso es fundamental. En los adolescentes, información y formación de lo que significa el consentimiento sexual, de que el no es no, porque está también ese mito de que las mujeres en realidad dicen que no, pero en realidad quieren y entonces eso les da... La libertad a hacer lo que quieran. Habilita a hacer lo que quieran. Justo hablaba con algunos amigos sobre este tema y me decían, ¿cómo puede ser que ella no haya podido pedir ayuda o se haya dado esa situación puntual? Y yo pensaba, justamente en eso. Vos sabés, estás en la intimidad con alguien y aparecen cuatro personas más. Claro. ¿Con qué se enfrenta esa mujer? Porque el mero hecho de haber quedado paralizado es lo más normal que le pudo haber pasado. Exactamente. Entonces, ¿cómo explicar también ese tipo de situaciones que se pueden generar? Digo, porque no, ah, no, ya no pidió ayuda, no gritó, no les pegó, ¿no? Bueno, a eso me refería yo con lo que... el significado de lo que debe ser el consentimiento sexual, ¿no? Que no es solamente, inclusive está establecido en la ley, pero cuesta mucho llegar a eso, que ni la resistencia, ni la falta de resistencia o el silencio son signos de consentimiento. Porque realmente las personas, las mujeres, pueden reaccionar con la inmovilidad, con miedo, que no necesariamente es consecuencia de una presión física, de tipo físico. Digo, en este caso, creo que esta chica con cinco hombres, creo que ahí también había una superioridad física que es imposible de que... Y el miedo que te puede generar, que te golpeen, que te maten, que te violen y después te maten porque gritaste. Es que ella no podía saber en qué iba a terminar eso, sin duda, si no iba a terminar muerta. Digo, eso es... O sea, se ve en los casos que se investigan muchas veces es que la falta de resistencia es como un mecanismo de sobrevivencia de la víctima. De sobrevivencia, pero lamentablemente muchas veces es interpretado como consentimiento. No solamente por la otra parte, sino también por la justicia. Y después eso es como se prueba. Y estoy pensando, por ejemplo, en el caso de Balizas, ¿no? Que finalmente, bueno, no hubo pena para ninguno de los hombres que participaron porque sostenían que había sido consensuada esa relación con esa forma, digamos. ¿Cómo se prueba después que efectivamente fue violación? Y bueno, son las dificultades de la prueba, pero ahí hay un factor que en mi concepto faltó y es la perspectiva de género en la interpretación y en el juzgamiento de los hechos por parte de la justicia, ¿no? Justamente de no entender cómo son las formas, cómo afecta la violencia sexual a las mujeres, por ejemplo, ¿no? Las formas de inmovilidad o de silencio que no necesariamente son consecuencia de una presión. En este caso también era una violación grupal, así que está claro la superioridad física de tres varones contra una mujer, ¿no? Eso está fuera de toda duda. Pero a veces la amenaza, la coacción de cualquier tipo que no necesariamente pasa por la fuerza física, pero también inmoviliza o también produce que la persona no se resista. Lo que pasa es que lo que hay que superar es justamente que para que se pruebe una violación la mujer tenga que poco menos que desangrarse o exponerse a ser lesionada, golpeada o lo que sea para demostrar que fue violado, que no había prestado su consentimiento. Claro, lo que pasa es que está en el otro extremo el discurso de que esa mujer denunció para generar un daño a esas personas por alguna razón y que miente, ¿no? Bueno... ¿Cómo se prueba eso? Claro, lo que pasa es que ahí también lo que habría es que probar que por qué esa mujer tiene una especial intención de perjudicar a determinadas personas. Digo, eso funciona muchísimo en otros tipos de delitos. Cuando hay un reconocimiento, la justicia ha expresado concretamente, bueno, si lo reconoce, por algo es. Porque por qué habría de acusar a alguien que le robó si realmente no es esa persona, si no tiene ningún otro conocimiento o intención. Sin embargo, en materia de delitos sexuales, eso es una cuestión que se plantea muchísimas veces. Alicia, ¿se conoce? Repito... Siempre está la duda de por qué, ¿no? Siempre se pone la duda en la persona que denuncia. De este caso puntual, ¿se conoce el apoyo que está teniendo a nivel...? No, 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 no conozco, desconozco. Porque ayer justo leía a representantes de la Intersocial Feminista que decían, por favor, si alguien conoce a la víctima, que les avise que tenemos apoyo a nivel de abogados especializados en estos temas, de forma honoraria, se desconoce completamente la situación. Bueno, yo particularmente no conozco cuál es la situación de esta persona en particular, si ya tuvo asesoramiento legal o no, no lo sé, no lo sé. Sí, está teniendo el apoyo de la unidad de víctimas. Sin duda, eso sí. Hay apoyo psicológico, emocional y de alguna manera también la vinculación con lo legal, ¿no? Porque se está respetando ese tiempo de que la mujer está en shock y no puede ni hablar, ¿no? A veces pasa muchísimo tiempo antes de que puedan hablar. No es que un día, dos días, una semana, digo. Por ejemplo, en niñas, niños y adolescentes pasa que pasan muchísimos años antes de que puedan poner en palabras después de años de terapia, recién ahí pueden las personas hablar de lo que sufrieron en su infancia por situaciones de abuso sexual. Lo que puede marcar la persona el resto de su vida, ¿no? Por supuesto. Puede ser otra persona completamente distinta. Doctora, muchas gracias por estos minutos. No, gracias a ustedes. Cerramos por aquí entonces la entrevista con la abogada Alicia Deus. Ya son las 9 de la mañana, 18 minutos.